La moralidad y los derechos públicos de la sociedad y su influencia en su desarrollo y en la construcción de su civilización. Alabado sea Allah, dueño de los mundos, quien dice en el noble Corán, Diles, mi señor, me ha guiado por el camino recto, que es el de la verdadera adoración y el de la religión monoteísta de Abraham, quien no era de los que asociaban divinidades a Allah. Doy testimonio que no hay más Dios que Allah y que nuestro profeta Muhammad es su siervo y mensajero. Quien dijo en un noble hadith, mi señor, me educó de la mejor manera, que la paz y las bendiciones de Allah sigan con él, con sus familiares y todos sus compañeros. El Islam vino con un método integral que organiza la relación del hombre con su señor, con la gente y con todo el universo. La legislación islámica cuenta con diversos sistemas y moralidad pública que contribuyen en el desarrollo y el florecimiento de la sociedad. De estas morales, la de petición de permiso. El Islam legisló la petición de permiso y la consideró una moral pública que da una especie de peculiaridad a las personas. En este sentido, dijo Allah a la badusia, Ya ayuhal ladhina amanu la tadhulu biutan gayra biutikum hatta tastainisu wa tusallimu ala ahliha dhalikum khayrun lakum laallakum tadhakarun. Oh creyentes, no entren en ninguna casa que no sea la suya, sin antes pedir permiso y saludar a su gente. Esto es lo mejor para ustedes, para que así recabeciten. El profeta, sallallahu alayhi wa sallam, nos enseñó la petición de permiso y su moral. De estas morales, que la persona que pide permiso debe empezar con el saludo de la badusia con vosotros y mencionar su nombre. Pues, un hombre pidió el permiso para entrar en una casa donde estaba el profeta, sallallahu alayhi wa sallam. Diciendo, puedo entrar, dijo el profeta, sallallahu alayhi wa sallam, a su criado, sale, enséñale cómo pedir permiso y dile que diga la badusia con vosotros. Puedo entrar. El hombre le escuchó al profeta, sallallahu alayhi wa sallam, y dijo, la badusia con vosotros. Puedo entrar. El profeta, sallallahu alayhi wa sallam, le permitió, y entonces entró. Relató, ya ver que Allah esté complacido con él, vine al profeta, sallallahu alayhi wa sallam, y llamé a la puerta. Dijo el profeta, sallallahu alayhi wa sallam, ¿Quién es? Dije, soy yo. Dijo, soy yo, soy yo. Que apareció enojado, como si odiara escuchar esta frase. De las morales de pedir permiso, también es bajar los ojos y no estar frente a la puerta. Dijo el profeta, sallallahu alayhi wa sallam, el hecho de pedir permiso se legisló especialmente por la obligación de bajar los ojos. Relató Sa'ad ibn Ibadah, que Allah esté complacido con él, que pidió permiso de entrar en la casa del profeta, sallallahu alayhi wa sallam, mientras estaba frente a la puerta. El profeta le dijo, no pidas permiso mientras estás frente a la puerta. También se relató que el profeta, sallallahu alayhi wa sallam, cuando quería pedir permiso, no esperaba frente a la puerta, sino esperaba a la derecha o a la izquierda, hasta que se le permite entrar, sino se iba. De las éticas también, aquel islam incitó la ética de los caminos y lugares públicos. El islam legisló para los caminos unos derechos que deben ser cumplidos. Dice el profeta, sallallahu alayhi wa sallam, eviten sentarse en los caminos. Dijeron, mensajero de Allah, solo nos reunimos aquí para conversar. Dijo, si insisten en hacerlo, entonces denle al camino sus derechos. Dijeron, ¿cuáles son sus derechos? Dijo, recatar la mirada, no causar daño, responder el saludo, ordenar el bien y prohibir el mal. Dice el profeta, sallallahu alayhi wa sallam, la fe se compone de más de 70 o más de 60 partes, la mejor de las cuales, es decir, no hay más Dios que Allah. La mínima es apartar el daño del camino y la timidez es una parte de la fe. Quien se encuentra en el camino o en las instalaciones públicas no debe hablar o reírse con voz alta o de forma que indica su mala educación o echar la basura en el camino, sino tiene que ponerla en los lugares especiales. También debe abartar la basura de los caminos, no ocuparlos y dañar a los caminantes con la vista o el acoso verbal o práctico. De estas éticas también, la ética de limpieza. El islam consideró que la pureza y la limpieza entera del cuerpo, la ropa y el hogar son una parte indivisible de sus legislaciones, conforme a su importancia como un comportamiento humano y un valor civil. Por eso, el islam incitó a cumplir con algunas morales que mejoran la apariencia del hombre, de modo que la gente no evite tratar con él. Dijo, ala, glorificado sea, elogió a los creyentes que se interesan por limpiar sus cuerpos, sus avaliencias y sus adentros. Dijo ala, glorificado sea, ala ama a los que se arrepienten mucho y ama a los que se purifican. Asimismo, el profeta, sallallahu alayhi wa sallam, dijo, Allah es bueno, que ama lo bueno, y es limpio, que ama la limpieza. Y dijo también, la pureza es el medio de la fe. El profeta, sallallahu alayhi wa sallam, vio a un hombre desgrineado, que su pelo era disperso. Entonces dijo, no tiene este algo con que peine su pelo, y vio a otro que ponía un vestido sucio. Dijo, no tiene esto algo con que lave su vestido. El profeta, sallallahu alayhi wa sallam, también incitó al enviar los dientes, velando por el buen olor de la boca, y el no dañar a la gente con mal olor, que haga a la gente escavar de esta persona. Dijo el profeta, sallallahu alayhi wa sallam, si no fuera por el hecho de que no quise hacer difíciles las cosas para mi pueblo, les había ordenado usar el siwak a la hora de cada oración. De estas éticas también es la ética del diálogo, pues el diálogo es un medio de conocimiento mutuo y corrección de conceptos. El islam abrió la puerta del diálogo entre toda la gente, para que lleguen a la guía y la verdad sin dificultad ni restricciones. Pero el diálogo debe ser carente de calumniar a los demás, hacer ridículo de ellos o desbreciarlos. Dijo el profeta, sallallahu alayhi wa sallam, el creyente no calumnia, ni maldice, ni habla obsinamente o de forma grosera. Entonces, el diálogo debe ser respetuoso, basado en fundamentos de ciencia, objetividad y conforme a la necesidad. También, de las morales públicas, corroborar la veracidad de las noticias y tener paciencia antes de transmitirlas. Oh, creyentes, si una persona que transgrede se les presenta con alguna noticia, corroboren su veracidad, no sea que perjudiquen a alguien por ignorancia y luego se arrepientan de lo que hayan hecho. El profeta, sallallahu alayhi wa sallam, dijo, la paciencia es de Allah, mientras que la prisa es del demonio. Y dijo también, la paciencia debe estar presente en todas las cosas, excepto los actos que se hacen por el día del levantamiento. Es bastante becado para un hombre decir todo lo que hubiera escuchado. De estas morales también, el no repetir el rumor o meterse en ello, pues repetirlo es contribuir a difundirlo, pues que los rumores se aumentan si encuentran lenguas que los reviten, orejas que los escuchan y almas que los acepten y creen. Y el profeta, sallallahu alayhi wa sallam, dijo, Propagaron la calumnia con su lengua, repitiendo con la boca aquello sobre lo cual no tenía conocimiento, que fuera verdad. Y creyeron que lo que hacían era leve, pero ante Allah era gravísimo. Y el profeta, sallallahu alayhi wa sallam, dijo, quien cree en Allah en el último día, pues no daña a su vecino. Quien cree en Allah en el último día, pues que sea generoso con su huésped. Quien cree en Allah en el último día, pues que diga lo que es bueno o que calle. De las morales públicas que el Islam estableció, también, bajar la voz, es decir, no levantar la voz sobre lo habitual, especialmente en presencia de los que tienen posición superior a la persona. De las recomendaciones de Luqman, el sabio, Se modesto en tu andar y habla sereno, que el ruido más desagradable es el de el rebuzno del asno. Allah ala balusia elogió a quienes bajan sus voces cuando están en presencia del mensajero de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, Diciendo, Quienes bajan sus voces cuando estén en presencia del mensajero de Allah, son aquellos a los que Allah purificó sus corazones, infundiendo en ellos el temor devocional. Ellos recibirán perdón y una recompensa magnífica. De estas cíticas también, guiar al extraviado, es decir, a través de la descripción o darle una prueba. Dijo el profeta, sallallahu alayhi wa sallam, Si no tenéis más remedio que sentarse en el camino, debéis cumplir con el derecho del camino. Dijeron, ¿Cuáles son los derechos del camino? Dijo, bajar los ojos, abstenerse de dañar a la gente, responder el saludo ribaz, Ordenar hacer el bien y prohibir el mal, y guiar al extraviado. Dicho esto, espero que Allah nos perdone a todos. Alabado sea Allah, Señor del Universo, La paz y las bendiciones de Allah sean con su mensajero Muhammad, Sus familiares, todos sus compañeros y aquellos que les siguen con bondad hasta el día del juicio final. Hermanos, por la causa del Islam, hay otras morales públicas muy importantes que cada musulmán debe cumplir con ellas, De las cuales, socorrer al pisadumbrado, que el Islam consideró una de las éticas más nobles y un acto grandioso de obviedad. Relató Abu Dhar, que Allah esté complacido con él, Que el profeta, sallallahu alayhi wa sallam, dijo, Cada articulación de una persona debe realizar una caridad cada día que sale el sol. Dijeron, oh mensajero de Allah, ¿cómo podemos dar esta caridad? Dijo, las puertas de caridad son muchas. Pues cada tasbija, decir subhanallah, o sea, gloria a Allah, es caridad. Cada takbir, decir Allahu Akbar, o sea, Allah es más grande, es caridad. Cada tahmida, es decir, alhamdulillah, o sea, la alabanza es a Allah, es caridad. Cada tahlila, decir la ilaha illallah, o sea, no hay divinidad que Allah, es caridad. Ordenar las buenas obras es caridad y prohibir los malos hechos es caridad. También abartar el daño del camino, guiar al sordo, al ciego y a quien se encuentra en una necesidad. Esforzarse para ayudar al pisadumbrado y al pobre. Todo esto es caridad. Ayudar a los enfermos y a los que tienen necesidades especiales. Pues la integración social es un beneficio para el rico más que el pobre. Para realizar una especie de equilibrio en la vida. Según el dicho del imán Ali, que Allah esté complacido con él, Allah prescribió el sustento de los pobres en los dineros de los ricos. Pues ningún pobre estará hambriento sin que fuera por tacanería de un rico. Allah a la malusia los preguntará por ello. Este cuidado trata de un deber nacional y una obligación a toda la sociedad. Pues Allah está cerca de los mezquinos. Es misericordioso con los que tiene misericordia con sus siervos. El profeta, sallallahu alayhi wa sallam, dijo No despreciéis nada del bien, aunque sea recibir a tu hermano con una cara sonriente. Y, ¿acaso Allah los ayudaría a vencer y los promovería si no fuera por los débiles que hay entre vosotros? Pues Allah siempre está en ayuda del siervo mientras este siervo esté ayunando a su hermano. Respetar a los mayores por estimarlos, tener piedad a ellos y no insultarlos, atendiendo a su vejez y su anticipación en el islam y reconociendo su prestigio y posición. También los mayores son ordenados por tener piedad y misericordia con los menores. El profeta, sallallahu alayhi wa sallam, dijo Cualquier musulmán honra a un anciano de cabellos cano. Allah, alba dosia, le destinará a quien le honre en su vejez. Es un aspecto de la grandeza, misericordia, tolerancia, equidad, justicia e interés del islam por honrar al ser humano. El profeta, sallallahu alayhi wa sallam, consideró que el buen trato a los ancianos, a quien domina el Corán y al gobernante justo, es un aspecto de veneración a Allah, alba dosia. Dijo el profeta, sallallahu alayhi wa sallam, ciertamente que parte de la veneración de Allah en altifidusia es honrar al musulmán anciano y de cabellos cano, así como al que domina el Corán, siempre que no sobrebase sus límites, ni lo abandone. También honrar al gobernante justo, cualquiera que no muestre misericordia hacia nuestros hijos, ni respete a nuestros ancianos, ni ordene el bien, ni prohíbe el mal, no es un nosotros. El entendimiento correcto de la tolerancia del islam no exige que el anciano sea musulmán, pues se narró que el profeta, sallallahu alayhi wa sallam, dio una limusna a una casa de un judío, pues se permite darles una caridad. También Omar ibn Abd al-Aziz escribió al gobernante de Basora, diciéndole, busca a los ancianos judíos y cristianos que estén en tu territorio y págales de la casa del tesoro de los musulmanes lo que les ayuda a vivir. De los derechos de la sociedad a los individuos que cuidan sus intereses, por ejemplo, el tema del aumento de la población. En este sentido, confirmamos dos cosas. La primera, que algunos se ven ricos, pero la capacidad aquí no es solamente la material, sino hay otros tipos de capacidad, como la educacional y la capacidad de cuidar a los hijos. Entonces, la capacidad considerada no es la individual, sino está relacionada con la capacidad de los estados, que ofrecen los servicios que no pueden ser ofrecidos por los individuos. Por eso, la situación y la capacidad del estado deben ser puestas en consideración por todas las partes, pues no merece vivir quien viva solamente para sí mismo. La influencia del aumento no equilibrado de población no se refleja solamente en el individuo o la familia, sino pueden dañar gravemente a los estados que no traten de resolver sus cuestiones de población a través de la ciencia y que la pobreza o riqueza en esta cuestión no se miden por la situación del individuo, independientemente de la situación y capacidad pública del estado. La segunda cosa es que la inferioridad numérica fuerte es mejor de la superioridad débil, que el profeta, salallahu alayhi wa sallam, expresó como la espuma sobre la superficie de un cuervo de agua, porque las situaciones excepcionales con que pasan algunos países, de modo que no pueden ofrecer los servicios fundamentales como los servicios sanitarios, la enseñanza y la infraestructura, mientras que el número de población esté aumentado inadecuadamente, causan un estado muy débil, como la espuma sobre la superficie de un cuervo de agua, pues cualquier persona prudente puede comprender que si se contradicen la cualidad y la cantidad, siempre la cualidad es la que vince. Y así que la inferioridad numérica fuerte es mucho mejor que la superioridad débil. La justificación de esto es que la superioridad que causa la debilidad, la ignorancia o retraso, que se convierte en un cargo insoportable para las fuentes y capacidades del Estado, es la superioridad descrita por el profeta, salallahu alayhi wa sallam, como la espuma sobre la superficie de un cuervo de agua, pues es una superioridad que daña y no beneficia. O nuestro Señor, guíanos a las mejores éticas, que tú solamente puedes guiar a ellas, apártanos de las peores, pues tú solamente puedes apartarnos de ellas y háganos entre sus servos elegidos.